Water Moon Sugar Water Moon Sugar Water Moon Sugar Así que es muy bien, ¿no? ¿Cuidado? ¿Estoy bien, Raidau? ¿Estoy bien, Aharen? ¿Cómo estás, Aharen? ¿Estás bien? ¡Ay, qué nombres tan guapos! Ahora sí vale la pena poner atención Porque, perdónenme la palabra, pero a mí sinceramente me venía valiendo 3 kilómetros de real Pobre viejito, ya sáquelo de ahí, o por lo menos denle un vida suero oral, no sean así 20 minutos después Es que Juan, eres tan guapo, de verdad te lo digo, ¿eh? De verdad, eres tan guapo que tu belleza va a salir de tu cuerpo, va a salir y te va a hacer la cena Una deuda con la sociedad más tarde ¿Qué? ¿Dónde? No, pero ahora en serio, ¿qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación, ¿qué he hecho? Es porque soy sexy, no puedo evitar ser sexy, me sale solo ¿Tienes que Aharen? ¿Rido-san? Aharen-san, ¿hieres de la noche? ¿Este printa, ¿puedes enviarme? ¡Está bien! Tres horas después Tres horas después Sí, mi patronat ¿No, no, 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 no... Bueno, sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdón! Ya terminé de hablar, señor. ¡Espera un poco! Este podría ser un día trágico para la gente de Nueva York. Podría ser el fin del Hombre Araña. ¡Bye! ¡Bye! ¡Oh! ¡Oh! ¡Recordad, amigos! La mejor droga es una sonrisa ¿Vale la pena? Oh, sí, lo vale Si tienes la fuerza necesaria Más tarde esa misma noche 練習したんです レイナに美味しいものを食べて欲しくて お姉さん思いなんだね 家族だから当然ですし 私がこうして世話を焼ける時間が あとどれくらい残されているか分からないですし 私にとっては大切なんです イエーザ ケースシグニフィーカー シグニフィーカー エルさん 元気そうに見えていたけど 本当はフジの病で余命行くばくもないのか 難しくなるかもですし 私がレイナにできることは 何でもやってあげたいんです うんそういうことか マエストラ ライドーさんはレイナのことどう思ってますか ライドーさんの話をするんです そんな人が気になっていました ライドーさんが悪い人だったらどうしようと思ってました 俺が悪い人だったらどうしてたの? クッ 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 Lo entiende lo entiende lo entiende lo entiende lo entiende gracias a Dios lo entiende わからないですね ライドおにんにに聞いてみるね どうしましょう? 僕はうれしいな どうしてですか? いいだから エルねんねは? 私も嫌いではありません アモリパス ライドおにんに? お使いでスーパーに行くとこ 今忙しい? いや大丈夫だよ 行こう よしベジ行こう 貰ったお金 財布ごと落としちゃったかも ここは俺がたてかいとくよ にんにーもお金落としたの? 普通にないみたいだ よし早く探しに行こうれんくん これ使いの財布 拾ってきてくれたんだよしよしありがとう えしグサンのゲニアル! そのねんねんのことなんだけど ライドおにんにとれなねんねんは恋人さんなの? いやそれはまた今度ね。 けんこうモド せい? せい? じい? じい? ちょっと何か喋ってるの? なんでもないよ! あはれんさん。 ああれんさんか? ああれんさんか? じゃあ、レイな? ああれんでいい? 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 ああらんでいい? ああ! Dos horas más tarde ¿Está claro? Perfectamente claro y entendido Suerte Scott, lo tienes ¿Dónde está bien? No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza ¡Suscríbete al canal!